Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de estos videos llamados Unbolsing. Aquellos que no saben lo que es un Unbolsing, es una serie de videos donde con mis manos negras meto la mano en bolsas negras y saco maravillas. Básicamente desembolso algunas cositas que tengo para mostrarles y hoy tengo una muy especial. Es una bolsa destruida que prácticamente se destruyó, pero lo importante es lo de adentro. Miren lo que tengo, es una maravilla. Lo pueden ver ahí, es un trabajo realmente alucinante de la gente de Microtapes Record. Un trabajo, digo, de una persona que se toma con mucho amor, le pone mucho amor a lo que hace y hace un trabajo alucinante. Básicamente son tapes, o sea, cassettes, de bandas sonoras de videojuegos, de grandes bandas sonoras de videojuegos, que el tipo las agarra y las baja a tapes, a cassettes. Pero bueno, ahora los voy a abrir y los voy a mostrar porque me encanta su trabajo Microtapes Record. Tienen que conocerlo, tienen que comprarle y tienen que coleccionarlo porque la verdad es que hace cassettes de todo tipo, no solo de videojuegos, pero me parece buenísimo lo que, el trabajo que hace esta persona. Bueno, mientras voy ordenando un poco los tapes, les voy a ir dejando aquí arriba el link directo para escuchar la música que está sonando en el video. Cabe sin el ar, que no es la música propia del cassette que están viendo ustedes ahora, sino que es música que fui poniendo para ilustrar cada uno de estos tapes. Desordeno un poquito. Empezamos entonces con Sonic 1, el Sonic de los 16 bits de Sega Genesis, Sega Mega Drive. Quizás de estos 5 tapes es el que mejor le queda el formato. La portada europea del juego calza perfecto en el tamaño de la cajita del cassette. Aunque ahora viéndola dice Sega Genesis, cuando esta ilustración se usó para la versión Mega Drive en Europa, por lo que es un diseño híbrido o original, supongo que microtapes récord. Bueno, atrás están los tracks, tanto del lado A como del lado B. Diecisiete tracks. Bueno, el lomo del cassette. En la tapa se puede leer Sega Genesis cassette. Incluye la música original del cartucho de dieciséis bits compuesta por Masato Nakamura. Un pequeño error acá que dice bit en singular cuando debería decir dieciséis bits en plural. Pero bueno, un pequeño error que no opaca el resto de la hermosura que tiene este cassette. Miren lo que es internamente. es un cartucho como un plástico con brillitos de color rojo. No sé si se nota en la cámara los brillitos, pero parece un plástico original porque alguno de los otros tapes que van a ver luego parecería que estuviesen pintados. Este parece original. Y me entra ahora la duda de si cada tape es único. Si por ejemplo todos los tapes de Sonic que hace microtapes récord son de color rojo y de este material. La parte interior es un librito hermosamente ilustrado de tres páginas. Se puede leer. Publicado por Sega Enterprise. Desarrollado por Sonic Team. Lanzamiento junio 23, 1991. Generó Acción Plataformas. Créditos originales. La música de Sonic fue originalmente escrita por Masato Nakamura e interpretada por la banda de la que aún no se es hoy parte llamada Green Constru. Mirá, este dato no lo tenía. Bueno, también tiene un diseño que se puede ver en los arcades. Sonic New Hero. Bueno, la verdad es que es un casetito hermoso. Ahora le toca el turno a la contrapartida de la guerra de consolas. Justamente Super Mario Bros 3 fue aparecido tres años antes que Sonic. La tercera aventura de Mario en los 8 bits de Nintendo contó con la música de Koji Kondo y este caset que contiene 12 y 13 son 25 tracks. Emula también muy bien el box original del cartucho de Famicom, con ese fondo cuadriculado entre teatral y ochentoso. Cartucho transparente, como pueden ver, en el que puede leerse ahí algo, un easter egg en ruso de Microtakes record. De este otro lado tiene el mapeado del mundo 1 y estas letras que dicen MTR2-08, que no sé qué significan, pero que quedan misteriosamente lindas. La parte interna más simple, que en el tape anterior, sólo una lámina ilustrada que se me hace que corresponde a la serie animada de Super Mario Bros 3. Bueno, a ver, acá les voy a mostrar un segundo lo que les decía del diseño del box de Famicom, con esos cuadriculados. Bueno, les llegó el turno a otro videojuego al que el formato tape le sienta perfecto, porque además, si lo piensan, qué mejor que agarrar un par de buenos tapes y salir de la ruta haciendo sonar el estéreo del coche. La versión de este cassette es el soundtrack del Outroom de Sega Genesis, que para nada se compara con el original del arcade, pero el juego es uno de esos títulos que tiene mil versiones con mil arreglos diferentes y la verdad que están todos muy bien. El diseño de microtapes record para este tape es realmente genial. Entre retro, original y algo paperweight, ocho tracks contiene el tape de los cuales tres son bonus tracks. Y el de adentro también puede haberse publicado por Sega de America Incorporation, desarrollado por el RD departamento número 2 del Sega AMD RB en lanzamiento del 91. Bueno, créditos originales, todo muy hermoso. Es el turno ahora del juego de Toaplan, el clásico Snow Bros, pero en su versión NES, ahí se puede ver el logo de Toaplan junto a la aclaración de que es una sociedad de responsabilidad limitada. Compañía que lamentablemente cerró sus puertas en 1994 presentando Bancarrota. Título, como decía, licenciado por Nintendo, música compuesta por Osamu Ota. Y aquí lo que se puede ver es el segundo jefe en aparecer en el juego, en el nivel 20. Bueno, en Outdoors Arcade tenía un diseño de personaje, la verdad que es muy bueno, y ni hablar del diseño general del juego que juraría que estuvo metido Satoru Uwata, pero no lo sé. Ahora, ayúdenme en los comentarios si saben si Uwata estuvo en el diseño o no. Me parece que sí, de verdad que no lo recuerdo, pero estoy casi seguro. Ahora sí me hizo una laguna y tengo dudas, pero ayúdenme en los comentarios. Y bueno, vamos cerrando el chiringuito con este último tape dedicado a la banda sonora del Capitán Tsubasa 2 Super Striker para Famicom, un juego de Tecmo, licenciado por Nintendo en 1990, y que seguro muchos de ustedes, como yo, lo jugamos en Family Game, o en algún Famiclum de la época. Un juego genial, realmente con una banda sonora estupenda. De un lado tenemos el logo de la compañía japonesa y del otro la cara de Ozora Tsubasa, o como lo conocimos en el barrio, Oliver Atom. Este es uno de esos microtapes que, como decía antes, parecen pintados a mano. ¿Será así? ¿Microtapes? ¿El señor de Microtapes nos puede resolver esta duda? Bueno, me parece pintado a mano, no lo sé. Y también está muy bien, cuidado este cassette, con una laminita triple, con un agregado de los tracks, en una hojita en blanco y negro, la verdad que todo muy bonito. Un trabajo, como les anticipé antes, realmente genial, y quiero tener más. La verdad que me dan ganas de coleccionarlos, así que voy a ver si le escribo al señor Microtapes Record, que bueno, les quiero comprar algunos tapes más. Eso ha sido todo por hoy, un pequeño unboxing, como decía antes, de Microtapes Record, alguien que hace unos tapes alucinantes y les gusta la música de videojuegos, está buenísimo tenerla en ese formato totalmente analógico, para ponerlo en el Wallman y salir al mundo escuchando bandas sonoras increíbles que nos ha dejado la historia del videojuego. Y hablando de la historia del videojuego, no se olviden que tengo una playlist en este mismo canal de YouTube en donde voy contando la historia del videojuego en diferentes videos. Y suscríbanse a Anacro Games para enterarse de cuándo subo un nuevo video. Muchos de los videos que subo tienen sorteos internos. Voy haciendo, digamos, como voy, no sé, viendo a veces, hay meses en donde hago más sorteos, hay meses que hago menos, pero ustedes suscríbanse porque siempre va a haber algo para ustedes, no solo el video. Y la última cosita, sí les voy a pedir que ingresen a cafecito.app barra Anacro Games, como está acá, cafecito.app barra Anacro Games. Ahí les voy a pedir un cafecito. Un cafecito equivale a 50 pesos argentinos que serán donados en su totalidad a la gente de Zahuates Refugios. Zahuates Refugios es un refugio de animales que rescata animales de la calle, gatos, perros, conejos. Rescata muchos animalitos que necesitan ayuda, los ponen en tránsito, también los dan en adopción, pero obviamente necesitan mucha ayuda. Y lo mejor que podemos hacer es ayudarlos. La verdad que un cafecito 50 pesos si pueden donarlos, si pueden donarme, sería genial porque yo estoy transfiriendo ese dinero a la gente de Zahuates Refugios. Puse un objetivo de 200 cafecitos que equivalen a 10.000 pesos argentinos y los voy a estar donando cuando se cumple ese objetivo. Todos a Zahuates Refugios, así que si pueden, sería alucinante y se los agradecería de corazón. Sin más, soy Prendo del Espacio y nos estamos viendo en un nuevo video de Anachronems. ¡Gracias!